Hola que tal, te voy a dar algunos detalles para que sepas como lo aline Esta es la forma más fácil, ahí podemos apreciarlo Esta marca puede ser un empate de largo Y aquí tenemos el hoyo de la válvula Lo que tengo que hacer es cogerle todo Este es uno de afuera y del otro lado El otro de afuera igual Le voy dando a Tess Luego he visto estos mismos dos Ya que haya volado dos Aquí está lo de la válvula Aquí está el dos que he saltado Dos más que he saltado Dos más que he saltado Y otro, ya tengo que saltar seis rayos Y continuo con los dos que he saltado Y ya tengo que saltar Y sigo con los dos más Le voy dando a Tess Le voy dando a Tess mientras el aro coge presión Salgo entre el cartón Tres altos seis más Y sigo dando a Tess Trato de llevar el nivel correspondiente por parte Para dejarlo apretado no en un solo lado Sino en la forma que yo pueda buscar el nivel Y me encuentro de nuevo con la válvula al final Trato de alinear con la mitad de los rayos para que el nivel sea más correspondiente A la hora de estar todo apretado Fíjate las formas Le voy con el nivel solo con la mitad de los rayos Y después de ya tengo el nivel más correspondiente Ahí sigo con la otra mitad Faltante, entre los de la válvula, con la mitad de la válvula Esto es algo sencillito Solo tenemos que coger práctica Irlo haciendo de vez en cuando más y más Y irnos superando con el nivel del aro Y irnos superando con la válvula Real Real Esto se ha quedado Real Real ¡Gracias!